¿Qué pasa duelistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal En esta ocasión les voy a mostrar Un deck Con Rex Con su habilidad Reino Dinosaurio Y bueno Este deck lleva 3 Sargento Electro 3 Destroyersaurus A mi nada más me soltó 2 Por eso solamente los llevo Si tienen los 3 saquen Un Kawasauls Lleva 3 Sauro Elemental Y 2 Kawasauls Lleva Un Sacrificio a los Condenados 3 Controlador De Enemigos 2 Muros de Espejo Y 3 Metal Morph También lo pueden usar con Si no tienen el Metal Morph Lo pueden usar con Energía Ascendente O Inspiración ¿Dónde está? Esta Con Inspiración O ya han dado caso De que no tengan ninguna Pues con refuerzos Pero pues Metal Morph Siempre va a ser Siempre es mejor También pueden llevar El Instinto de Casa Ya que contra Ojos Rojos Fénix O alguna otra carta Más bien O algún otro deck Que haga invocaciones Especiales Podemos invocar Un monstruo De tipo Dinosaurio En este caso Lo voy a meter Para ver que tal nos va Ya que lo había estado Probando con Sacrificio A los Condenados Y me va bien Pero vamos a probarlo Con el Instinto de Casa Y bueno Este deck Más que nada Es Anti Teamil Porque Con el Saur elemental Pues Vamos a negar Los efectos De Del Gusano Y de Y de los demás Monstruos de Volteo Podemos negar El efecto De De la nave De Yomi Del Dragon Kid Modo De Del Rey Avatar De Fuego En los Dex Fénix También Si lo destruimos Si está en defensa Y si lo destruimos Pues le negamos El efecto Si destruimos Un Wyverno También le negamos El efecto Y pues Lo estuve Probando ayer En el directo Y la verdad Es un deck Que va bastante bien No es un deck Caro Bueno Creo que no les dije Todas las cartas Se me olvidó Pero lleva Tres controlador De enemigos Y dos muros De espejo Y Esta Pues no es la versión Con el Caballero Del Otto Rojo Esa versión También es buena Hay un deck Planta Uola Una providencia Ya también Estoy a punto De terminar Este deck Planta Para Para subirlo Al canal Y bueno Vamos otra vez A sacar El sargento Electro Para bloquear Lo que tenga Oca abajo Si es otra Providencia Pues Aún así No puedo Matar A mi monstruo Y bueno Vamos a Aquí para Sargento Electro Casi equipo A su mariña Ya no creo Que le pueda Dar la vuelta A este duelo Está muy Difícil Y se rindió Por eso Me gusta Más El Metal Morph Que Que refuerzos E inspiración Digo También Esas cartas Ayudarían En dado caso De que no Tengan Los Tres Metal Morph De hecho Yo a mi Joy me soltó El tercero Hace no mucho Hace como Una semana Pero la verdad Si Si son muy Buenos Y pues Si tienen Tres muros De espejo Pues metan Los tres muros Y solamente Dos 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 Metal Morph Pero pues Así ya va a ser Un deck Caro Bueno Muy caro La mayoría Ya tiene Un muro De espejo Las cartas Del abuelo Este deck Yo he visto Que lo juegan Mucho Con Con Ojos Rojos Pero no Es la versión Normal Esa versión También Yo la tengo Que será Un torbellino De taco Pues no Bajo muchas cartas Yo creo que Ya debe tener Unas Tres piezas De exodia Con suerte Hasta ya Hasta ya Completo Lo más difícil De sacar De las partes De exodia Pues la cabeza Ok Ya se rindió Yo creo Ya no tenía Nada Con que Defenderse Y bueno Hasta ahora Ha sido Todo Un éxito Este deck No me ha Fallado No me ha Decepcionado Es un deck Bastante Bueno Ofensivo Y pues Tienes a Sargento Electro Que te ayuda A bloquear Las Magias Y las Trampas Que para Mi Sargento Electro Es una De las Mejores Cartas Del Juego Digo Se tiene Que estar Protegiendo Porque su Ataque No es No es Alto Pero Aún así Lo vale Que ahora Ya todos Traen Las fundas De Pocky Dragon Creo que Está jugando Fénix O Ojo Rojo Zombie Con Paliza Parece Rápido Sacó una rana arborea No, pues no, no se cree que esté jugando La verdad Solo se que tenía reiniciar Si trato de usar el controlador Voy a usar el mío Demonios My monster's effect activates Here I come I special summon a monster Rucky Check out my face down car I activate a quick play spell Si tiene otro controlador Estoy jodido Dios, debía haber puesto el otro Meralmorph Si, pero este deck ya lo he visto Tengo un deck similar Ahora cupo que me salga un monstruo Si o si I'm bringing the pan My turn Voy a esperar a que A que me ataque O me trate de atacar Y si no Pues ya me toca atacarlo En el siguiente turno I ain't even broken a swear I draw You're not prepared for this I summon a monster in attack position Let's have ourselves a battle Pues si, me la voy a jugar Como no creo que tenga Kuribos Y listo Bueno, como pueden ver Es un deck Bastante consistente Como la mayoría De los que les he traído Al canal A mi la verdad Me gusta bastante Ese deck Digo Super Rek No trajo un 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 soporte Muy Extremo Para el deck De Rex Pero Pues la La carta del Destroyosaurus O esa madre Pues es Es buena O sea Más que nada Por el ataque Que tiene Pues tiene 1800 Y se pone a 2100 Con el Con el reino Dinosaurio Entonces Les digo Cartas que pueden Sustituir Pueden ser Los muros Bueno Uno Si recomiendo Que lo lleven Lo demás Pueden meter Un super apuro Otro super apuro Por el Meralmorph Pero la verdad Yo quise Hacer este deck Muy 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 Ofensivo Entonces Por eso Metí Los tres Y pues Tenemos Sauro elemental Para negar Efectos Y aparte Con sargento Electro El Sauro elemental Aumenta En 500 Puntos Entonces Se pone En 2300 Cabasauls Porque pues También es fuerte Se pone en 2000 De ataque Y pues Los tres Controlador de enemigos Que siempre van bien Instinto de caza Para invocar De modo especial En caso de que Nuestro oponente Lo haga Y bueno chicos Esto sería todo Por el video de hoy Vieron que Todos los duelos Fueron Fueron en vivo No fue ninguno Grabado La verdad No había jugado En duelos Igualados Pero Esto sería todo Por el video de hoy Ojalá que les haya gustado Dejen su like Compártanlo Suscríbanse Y bueno chicos Hasta la próxima